Silvia, necesito hablar contigo. ¿Nos permites un momento, por favor? Es... ¿Ya encontraron el material? Sí, no, no, vengo de hablar con Avendaño y salimos del aire. ¿Qué? Sí, como lo oyes, solo terminamos de grabar este bloque y sin contar con el programa de Graciela. ¿Por qué? ¿Es por el programa de Graciela? No, gran misterio. Solo tenemos tres semanas para terminar y bye, bye. No, yo no puedo creerlo. Tengo que hablar con Avendaño personalmente, ¿no? Bueno, a mí me gritoneó enfrente de toda la gente y dice que le importa una pura y dos con sales y matar a la gallina de los huevos de oro. Pues no se me ocurre otra cosa. ¿Debe ser por la desaparición del videotape?